A ver, esta es más cruz Amoteca Esta no tiene ni la letra hecha, en plan un par de gritos al principio Dale ya, dale ya maricón Y instrumental, dale Dale ya maricón Carlos, demuestra ahí que eres el puto amor con el bajón, hombre ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!